Quiero saber si tú eres para mí, soy para ti, tú para mí No sabes que me haces sentir, ya decidí, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti No importa que ese niño ya no quiera contigo, si quieres yo te sirvo como hombro pa' llorar No hay pedo, no me aguito, tú sabes lo que pienso, no creo estar en la frenzón Aunque a veces empiezo a dudar Me arrepiento de ese beso que te di Y contigo para siempre ¡Súblime! Gracias por ser mi amiga, te gusta pero no le digas, o al menos eso me dijeron mis compilla Sigue con ese güey clavada, lo que tragas no sirve de nada Me agarraron de bajada y me empí en el tequila ¿Qué pasaría si no la besara? Me daría una cachetada Me acerqué poquito junto a ella y se ve ella bien linda Le dije, oye, bésame Me dijo, levántate Le dije, no estoy jugando Y dijo, yo tampoco Dije, de seguro es puro pedo Pero a mí me importa un bledo La tomé con mi mano derecha Y sucedió la magia Desde entonces soy feliz por ella Porque no hay otra morra más bella Y aunque ella sea la que no me pela Lucharé por ella Lucharé por ella Gracias.